Compartir información sobre los resultados de investigaciones relacionadas a diversas enfermedades que prevalecen en distintas zonas del mundo fue sólo uno de los objetivos del Congreso Internacional de Neurología Tropical, encuentro que se desarrolló recientemente en la India y del cual fue parte el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, Marco Tulio Medina. La Academia Hindu de Neurología y la Federación Mundial de Neurología rellevó a cabo en la ciudad de Mumbai, India, un Congreso Internacional de Neurología Tropical al cual fuimos invitados para presentar los datos en Honduras, realizados de las investigaciones en Honduras sobre cisticercosis, un parásito cerebral y epilepsia. Durante esta reunión se presentaron datos importantes sobre enfermedades que afectan el sistema nervioso central, me refiero a meningitis tuberculosa, a rabia, a chikungunya, a zika, a enfermedades que en general pueden afectar todo lo que corresponde al cerebro o a los nervios periféricos. Esta fue una reunión en la cual participaron más de mil miembros de la Academia Hindu de Neurología y en la que también participaron invitados alrededor del mundo, particularmente de las zonas tropicales del mundo donde se observan este tipo de enfermedades con mayor frecuencia. Este evento congregó a cientos de profesionales del área neurológica, quienes pudieron conocer y discutir sobre enfermedades que afectan el sistema nervioso central, padecimientos que han afectado a millones de personas de diversas edades. En el caso de la neurocisticercosis, este es un problema que afecta a un porcentaje significativo de la población. Solamente en América Latina hay alrededor de 13 a 29 millones de personas que son afectadas por esta enfermedad que lesiona el cerebro. La meningitis tuberculosa, que es un problema común desgraciadamente, la malaria cerebral, que es un problema también frecuente en nuestro país. Las enfermedades que afectan el cerebro, tales como es el Zika, que puede producir microcefalia o síndrome de Guillain-Barré. Y una serie de enfermedades que se observan más que todo en África, por ejemplo la enfermedad del Conso, que es una enfermedad provocada por ingerir solo yuca en la alimentación y que produce una parálisis en los miembros inferiores. Fue un dato muy relevante presentado por el grupo africano. Realmente fue un congreso del más alto nivel mundial y si nos ponemos a evaluar todo el globo terráqueo del área tropical, si podemos evaluar en ese sentido, somos arriba del 60% de la población humana que vive sobre la tierra, que está ubicado en áreas tropicales y que estas enfermedades son muy frecuentes y tenemos que abordarlas y tratarlas. El decano de medicina de la UNAD enfatizó que este tipo de encuentros no solo permiten conocer nuevos datos sobre estas enfermedades, sino que también son propicios para la toma de decisiones en relación a las acciones que podrían implementarse, tanto para la prevención de nuevas epidemias como para la disminución de casos en las enfermedades que prevalecen en los países. En primer lugar es hacer diagnósticos tempranos para dar un tratamiento apropiado. Muchas de estas enfermedades pueden confundirse y si los médicos alrededor del mundo no están suficientemente preparados, el tratamiento puede retardarse y eso dejar enormes secuelas. El otro aspecto tiene que ver con el aspecto de la salud pública. En la medida en el cual nosotros nos enteramos de que hay este tipo de enfermedades, podemos luchar mejor con ellas. La promoción asimismo hacia la población en general para que se invierta más en la prevención de estas enfermedades. Por ejemplo, el caso de las arbovirosis, del dengue, del zika y del chikungunya, se requiere una inversión de parte del Estado para lograr la reducción de este tipo de enfermedades mediante el control de los vectores. Es decir, que este congreso permite poner los datos más importantes científicos a nivel mundial de los estudios de estas enfermedades, pero a su vez promover ante los gobiernos del mundo que se invierta más para que se haga una reducción de estas enfermedades infecciosas, la gran mayoría de los casos. En este congreso, que se desarrolló del 24 al 26 del recién pasado mes de marzo, solo participaron tres representantes de América Latina, entre ellos el representante hondureño, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, Marco Tulio Medina, a quien se le entregó un reconocimiento por el trabajo y aportes realizados en el área de la salud. Medina destacó que como presidente actual de la Federación Panamericana de Neurología, le fue encomendado organizar un congreso de esta naturaleza en América Latina, por lo que el mismo se estará desarrollando en Brasil el mes de mayo del año 2018. Laura Noelia Díaz, UTV.